Hola muy buenas a todos, soy Javi de JC y vamos a limpiar el múltiple de la misión Espera, es que voy abajo y lo cojo, ¿vale? Ya he hecho que está abajo en todo Bueno, está aquí, vamos a limpiarlo, lo que vemos en las partes Lo que... no está limpio, ¿vale? Limpiarlo un poco, así que vamos a poner por aquí Pesa, pues bueno, pesa algo, no te digas que no No pesa tanto, digamos, pero bueno No, es eso, voy a desmontar la parte de esta, digamos Y limpiarla un poco Tengo que lijar también la parte de arriba, lo que es la tapa Para que quede mejor La que me gustaría dar un... lo que damos un spray Solo tengo spray blanco Así que a lo mejor la pinto de blanco No lo sé todavía Pero puede hacerse la pinta de blanco o la deje lo que digamos Media plumada, plan, lijadita Pues eso, el que me la quiera comprar Que lo pueda pintar como él quiera Así que también puedo hacer eso En vez de blanco Así que voy a limpiar lo que vemos todo esto Las pesas que pueda sacar Bueno, aquí tenemos lo que es el múltiple de admisión Voy a coger lo que es un destornillador Para quitar la parte de arriba Que es esta Vale Que no sé si... Sí Quitamos la tapa de arriba Ya que está Enseñaros un poco, ¿vale? Este es lo que digamos es el original Que trae el coche El eje 4 De 90 caballos 1590 caballos Después hay otros que son iguales de motor Pero trae indiferente, ¿vale? Como lo puse Como lo he puesto yo Como digo Este es el monopunto Dual points Que lo pone aquí también El problema es que algunos tornillos están medio pasados Y los he tenido que cambiar También Pero bueno Me va perfectamente Y como digo Esta parte me iba bien En mi coche Después empecé a tener algún fallillo Que no sabía de dónde era Estas partes Los tornillos los voy a meter por aquí En un lado Los pongo por aquí Que no se me pierda Aquí tenemos la tapa Que seguramente que la pinte Por la vez Se la voy a lijar entera Esta parte siempre Lo que hago es Taparla Y lijarla Lo que dejo entera Tengo la máquina Sacamos el agua Con la máquina Para hacerlo mucho mejor Y esta Bueno Voy a enseñarles también No sé si está conectado Sí, sí Espérate Si está conectado En algunas ocasiones Vale Voy a quitar Esta parte Aquí tenemos Una tubería Voy a quitar La tubería Le voy a decir un poco Va a dejar aflojar un poco Porque hace tiempo No la he quitado También Yo no sé si hay más tuberías Por ahí O puede ser que no No sé Si hay una Que es esta Se quita fácil Y tenemos esta parte Y esto Tiene dos tornillos Que si Bueno Dos tuercas O como quieran Llamarlo Aquí Se quitan fácil Tenemos esta parte De aquí Que es la mariposa Con todo lo que vemos No sé Bueno Este es el Si está la parte nueva Que me compré yo La otra vez Y me parece que era No sé si me costó 50 euros Esta mierdita Imagínate Están caras Parece que no Pero Las piezas de onda Están carillas Esto no hace falta Limpiarlo Pero esta parte Ya así Esta parte Digamos Esta se quita Lo que pasa es que La tengo Encajada Lo jodido Están caras Ahí ya A ver No está quitada Esta es lo que vemos La junta Que tiene Me parece que Llevaba otra junta aquí Si se me rompió O algo No sé Y bueno Aquí vamos teniendo Lo que llamamos Las partes estas A ver si Puedo quitar esto Si no lo quito Una llave Vale Esto no puedo quitarlo Tan fácil Así que Cuando no lo puedes Quitar un tornillo fácil Están viendo ustedes ¿No? Si esta parte Vale A ver si se ve mejor Yo cojo Le pongo Lo aprieto Y lo doy Más o menos A que A veces no quiere Vamos a ponerle W40 Para que vaya cogiendo Y ya está Y esto Lo podemos quitar También Si Ya que Estamos Y en algunas partes Pues Las mangueras No hace falta Quitarlas Esto Vamos a Limpiarnos Todo Y nada Tengo por aquí Lo que vemos Son los cepillitos Estos Y esto está muy bueno Para limpiar También Entonces lo podemos rociar Con cero Con poquito Con gasolina También Que la gasolina También limpia Muy bien ¿Vale? W40 También limpia Bien Y como digo Tengo Lo que vemos Este Esto estaría bueno Tener el spray Que hace tiempo Lo utilicé Que digamos Para pintar Las pinturas Anticalóricas Pues Estaría bien Comprarlo Que a lo mejor Lo compro Y le echo Una manita De pintura Ya que está En color Ritz Para que Quede Mucho mejor Que seguramente Con la agua ¿Vale? Y nada Lo que va a hacer Es limpiarlo Entero Y ya Os voy enseñando Todo ¿Vale? He quitado Esto Se supone Se supone Que esto Es una entrada O salida Y está Tupida Pero Impresionante Tupida Pero Pues bueno Esta parte Está tupida Y Esta parte También Está Tupida Como que Tiene Tierra O Del agua No sé Las dos partes Están Tupidas Al máximo O sea Que Ya me dirá Como el coche Estaba yendo bien O sea Es raro ¿Verdad? Bueno Gracias a Dios Que está puesto El otro Y el otro Si está limpito Y todo eso Y También Gracias que he dicho Vamos a limpiarlo Y dejarlo Bien Decente Y dije Vamos a quitar las tuberías Ya que está Para dejarlo Perfecto Y nada Acabo de Ver todo esto Y es que Me he quedado Flipando En plan De Tanta mierda Tiene esto Pero no es mierda De por fuera Si no Por dentro Mira ¿Lo oye? Mira como ha salido Yo no mierda Te lo oye Que es impresionante Lo acabo de ver Y es eso Que Dije ¿Cómo va a estar Tupido esta parte? Si El coche Yo no lo estaba bien Cuando eso Empezó un poco a fallar Y me dijeron Que las tuberías Estaban estúpidas Pero en plan De las tuberías De agua No esto Pero bueno Aquí está Y está vale Es que es eso Con el cloro Porque será Que por aquí Van el agua Lo que digamos Una parte de aquí Va el agua Por aquí Aquí tiene una tubería También Y no sé Voy a Seguir con todo esto Vale Y ahora nos vemos Bueno Este todo limpio Vale Ya limpio lo que es esto Y bueno Lo que os iba a decir Vio un chico Que tenía un múltiple de escape Digamos Todas las partes de abajo Vale Que es el tubo de escape La parte de abajo Que hace todo Y el múltiple de Bueno El múltiple escape Y lo que La parte media Entera Vale Pues el chico Es un escape Bueno De estos que vienen Romaditos Ya Sabes que No se oxidan Sino los metálicos Estos Que digamos Antioxidantes Estos Y era bueno Y era para un golf MK4 Como ves que era Y en vez de dejarlo Así como estaba Sabes lo que hicieron Ponerle pintura anticalórica Yo cuando vi eso Si lo puedes hacer Tranquilamente Pero El acabado Que tiene El escape En si Ya Que son metálicos Esos escapes Que son de los buenos Ya Pues no son los originales De los escapes Esos Ponerle Anticalórica No lo veo Lo que vemos bien O sea Por una parte Si Por otra no Pero En mi opinión Prefiero dejarlo de fábrica O sea Si compras un escape Ya De estos romados Que te vienen Que son especiales Ya para eso Y aparte Saca un poco más De potencia del coche O sea Se suelta un poquito más Que digamos Porque el catalizador Era una cosa así O sea De él Y O sea Un grande Y por dentro Ya estaba mal Que digamos Y el catalizador Que tenía Ya era De los pequeñitos Que te Lo puedes Mover como tú quieras Y eso De los flexibles Que digamos Y el chico Y el chico Pintó todo eso Que me quedé ¿Qué estás haciendo? No sé Pero bueno Si es para estas cosas Que dice esto Voy a pintar Pues mira Compro pintura anticalórica Porque no te lo escape mal Y esa pintura anticalórica Así de diferentes colores Como tú quieras Y tiene una parte de mal Que dice Que pues mira Voy a cogerla Voy a A lo que digamos Que estoy mirando Aquí vale Porque tengo la pieza aquí Y dice Voy a cogerla Porque Me hace falta Y ya que está Pues lo limpio Lo dejo como pueda Todo bien Se hace todo perfecto Y le das una Manita pintura Y queda como nuevo Como hice yo Con el mío O sea que quedó como nuevo Ni como estaba antes O sea Le dejaré el vídeo aquí abajo ¿Vale? En la descripción Ya que No he visto todavía Eso que he visto Muchos vídeos Pero no he visto todavía Como ponerlo Aquí arriba Pero bueno Yo lo dejo en la descripción Igualmente Ahí está todo Y lo tiene mucho más fácil ¿Vale? Y nada Si hace como yo Vale Porque lo Dice que le hace falta Una manita pintura Y todo eso ¿Vale? Pues ahí vale Pero haciendo eso Un escape ya Romado No lo veo bien Que bien ¿Vale? Y bueno Seguramente que pintaré Lo que vemos En esta parte Que como digo Lo voy a pintar Más adelante ¿Vale? Quedó mucho mejor De como estaba antes Está por aquí Lo he limpiado Como he podido Y nada Pues Me lo quiero llevar Para casa Para dejarlo Mejor Y la parte Lo que es el agua Hasta aquí Y sale por todo esto Va por aquí Hasta los tuberías Toda esta parte Estará llena de mierda Que digamos Todo esto Y por eso Lo quiero subir Y aparte Meterle la manguera Por aquí Por todos los agujeros Meterle la manguera Y dejarlo Pues Más decente Para el que Quiera comprarlo Más adelante Y se lo diré Mira Todo esto Ha sido limpiado Está como nuevo O sea Está como nuevo Que digamos De segunda mano Pero que esté mejor No como estaba Bueno Me imagino Lo voy a ser vendido Como está Como estaba antes Con las cosas estúpidas Y todo Y después me lo dice el chico Mira que Lo noto medio raro O sea Prefiero hacerlo todo esto Y ya está Mucho mejor Y nada Decir los que Los que quieran Comprarme algo Abajo está la descripción El Wallapow Los llaveros Estos ya A ver si los termino de hacer Porque Los he dejado ahí Y Tengo que ponerlos Todavía En el Wallapow Los blancos Y nada Tengo todas las piezas aquí Voy a subir esto No sé si subir Algo más Que yo sepa La parte No le hace falta Porque esa parte Ya está bien La parte de arriba Que digamos O sea Esta parte está bien Ya que la limpie Al revés Y lo que voy a subir Es esto Entonces Más nada Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y deciros eso Que va a venir un vídeo Con un chico Con un Honda CRX Que no os dejaré La foto de él Pero por aquí os dejaré Una foto De un Honda CRX Cualquiera Para que vean Que modelo es ¿Vale? Así Se aclaró un poco Eh No sé cuando Será Si no Pienso yo Cuando termine De pasar la ITV Que pienso que le habrá pasado ya O lo irá a pasear Dentro de un poco Eh Ya que tenía Unos problemas Que La suspensión Estaba más baja De lo normal O sea Lo tiene planchadito Y la ITV Si no lo homologas Pues no te dejan España es así Si no homologas Pues te jodes Que lo vamos a hacer Eh Es eso Tú vas por la carretera Eh Parce aquí Un momento A ver A ver Es decirme los papeles A ver Esto no está homologado Esto tampoco Esto tampoco Tomas una multita Y te vas así Y te acontento Ellos ¿Sabes? Y tú me estás Un cabrón Este mierda ¿Sabes? Te vas En plan Enfadado Pero bueno Y nada Como digo Si no homologas Nada Pues es lo que tienes Yo espero Que no me pase nada Con mi coche En plan Si me ven Cosas de motor Me digan Mira Esto es de fábrica Yo que sepa Los chicos De Club Honda Algunos han hecho esto Y no le ha pasado nada Se lo han puesto A múltiples Y aparte Bueno Le han hecho Lo que digamos Un mínime Un mínime Seguramente Algunos saben Lo que es Es coger Por ejemplo Un D15 Y ponerle La culata De un D16 Ya sube más caballos Y aparte Mejoras los cables Le pones La P28 O sea La centralita Y cosas así Y te sube Bastante más La potencia ¿Vale? O sea Es lo que es Un mínime Ya lo explicaré Un día Si quieren ustedes Y se los dejaré Lo que vemos En los comentarios También Bueno En una descripción De todo eso ¿Vale? Pero si quieren Que hable Cositas de estas Pues me lo dicen ustedes Y yo Algunas cosas sé Hay otras que no Pero me voy poniendo Al día Todo Para que salga Todo mejor ¿Vale? Y bueno Voy a subir Todo esto Para casa Y voy a quitarle Las partes Estas Y ya está Que me hace falta Una junta Para el mío Ahora pensándolo Y a ver si la compro O si lo compro También de estos ¿Vale? Pues bueno Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabes Suscríbase al canal No olviden darle un like Y una Si no les llega Lo que digamos Si subo vídeos O cosas así Esta es la campanita Pero Youtube Últimamente No está muy bien Todo el mundo Se está yendo Bueno Todo el mundo Se está quejando De Youtube Hay algunos Youtubers Que se han ido Por el tema De cómo está Todo eso Un amigo Que es Dani También estuve hablando Con él Y se lo dije Que hay unos Youtubers Que se han ido Por el tema De cómo está todo Pero yo voy a aguantar Lo que sea Si el día de mañana Cierra Youtube Que no No es que no Cierra Pero bueno Pero yo pienso Que Youtube Va a mejorar O sea No sé por qué Pero A veces me pasa ¿No? De pensar algo O sea Bueno Decir algo O pensarlo O sentirlo ¿No? En plan de Va a pasar esto Y pasa Y yo pienso Que es eso Que Youtube Ahora está En una mala racha Por algunas cosas Que han pasado Pero va a mejorar No sé cuánto Cuánto va a tardar Pero seguramente Va a mejorar Y va a estar como antes O va a volver Algunas cosas Mejores Y todo eso Está mejorando Algunas cosillas De momento Pero Vamos para largo Como el país Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta luego Vamos a ver Vamos a ver